Buenas noches, buenas noches, le pedimos una disculpa Hemos tenido un buen de... Hemos tenido un buen de problemillas técnicos, eh La verdad aquí por la casa se nos está yendo la luz Lo que es este, el internet está bien caca porque se va la vaina de la luz Ya se imaginarán papis, la neta sí, sí, como que andamos con un poquito de mala suerte por el día de hoy Soy el primero, jajaja, buena, buena mi buen Villegas Gracias bro, gracias, gracias Pero sí, la neta sí, sí andamos con un poquito de problemillas Andamos con problemillas en el directito papus Así que una disculpa ¿Qué tal mi buen Daniel? Una disculpa bro, la neta casi casi no andamos con... Creo que ya hasta se borró el comentario que me insiste que no lo pude ver Pero gracias bro, por estar aquí en el directito Voy a ver si puedo buscarte A ver Permíteme mi buen Daniel ¿Listos para el directo? Pues gracias mi buen Daniel Nosotros aquí apenas andamos, la verdad como les comento Andamos algo, algo... Algo malitos del... De lo que viene siendo la transmisión, la neta Pero pues sí, sí, como que... Haz una sala con los del clan Mira Villegas, créeme que quisiera hacer una sala Pero me está yendo bien caca Capaz de que a última hora No puede hacer la sala y va a hacer un show No quiero arriesgarme, la neta Una disculpa, pero mañana si... Ahorita jugamos unos duelos Pues ya está Daniel Mejor juegas tú Cada que no veas Yo voy a dedicarme al compartir Voy a poner a carrer en la toneta Si necesitas Jaret, Jaret, buenas noches Gracias por estar aquí Ahorita jugamos unos duelos ¿No quieres un... Pepe, tú y mi tía ¿Qué dices? Anda bien caca mi pin, papi Y Dios, ahorita creo que ya no va a poder jugar con nosotros Ya se va a descansar la tonita Oye Así que hola Jaret, hola Hola Pero aquí andamos, aquí andamos Entonces, ma, ¿qué dice Cristel? Que si siempre... Que si pierdes Te la vas a ver al decano Yo digo que como me dejó Hola por tercera vez Hola Por tercera y última vez, eh Yo digo que me dejó plantada Cristel me debe mil diamantes Si no panamex Ay, tamá, ya quedaron Que o es... Cristel está diciendo a la diosa que O es, si le ganas Te da el decano Y que si pierdes Que si le gana la diosa Que tú le das mil diamantes ¿Cómo la ves? Es que malo Así que vamos a invitar a algún compa más Quien quiera jugar, nada más dígame yo Y lo agrego Papá, te vas a rapar Dos, uno, mi amor Ganaron las chivas Challenge, bueno Solo porque Dios no No le gusta mostrar su cara Si no lo van a ver rapado Lo siento Chavales, que mala onda, eh Pues vamos con este vuelito de escuadra Nadie quiere jugar Nos están cortando Halo, pero sin M10 pisada Guay Sin M10 pisada Ah, creo que para que dejes Como yo Es que yo disparo Ajá, ok, ok Ah, si no, no juegas Es todo Eso, nada No vale No vale Ahí está que ya está Ya aceptó, eh Aquí en la transmisión Ya la aceptaron O decano O mil diamantes Está en juego Saben que es puro cotorreo No sé si lo quieran Tomar real ¿Qué pedo con estos? Mil diamantes Y te doy decano Escuchaste, Cerudio Esto también va para ti Sí Que a mil diamantes Está el decano ¿Qué lo quiere? Aprovechen Que ya llegó La recarga Si mueres Chales Pepe, Dios Por diamantes Pero créanos Así que ya Ya de hecho Sí hace ratito Sí, pero pues No podemos hacer Lo que viene siendo Diario Regalar diamanticos Porque la neta Vamos a quedar más pobres Voy a terminar Vendiendo mi iPhone La verdad Ni idea De qué es Ser decano Pues la neta Ni yo tengo idea De qué es ser decano Pero me pusieron De decano Se lo voy a quitar A Charlie Pepe, Dios Por diamantes Ni yo sé Que es ser decano Pero bueno Aquí ando Es que tenía un animal Es que tenía un animal Es una flaca ¿Hala, viste? Esa viste otra Estúpidamente Lo que estaba Aquí vea Sus patas De esto Es un pantal Las morrillas básicas Ah, gracias, bro Gracias No había visto que me Ay, Dios ¿A qué no dije esto? Antes Adiós, universidad Ahora te voy a ir Antes, Charlie Antes Chale, tío Sí, antes La verdad Que le quite el puesto Dice Ey, ¿qué pasó allá? Como que tendremos Una baja El día de hoy De lo que es El clan Yucatanmex Aquí está la diferencia Dice que Siendo decano O'líder Tienes El poder Más que nada ¿A quién vas a sacar Sin mi Sin mi Sin mi autorización? Tú no puedes sacar A nadie Sin que ya te lo Dice Ah Pues ahí lo arreglo Bajo el agua Al menos que entres A mi 50 Pero no lo vas a hacer Y te mueres, papi No manches ¿Ese güey no murió? Tío, dígale a la tía Que feo El camin Y todo ¿Qué feo Con esto? No, pues no Con el pin Sí, nos está yendo Bastante mal La diosa Se siente mal ¿Cómo la ven? Hoy no Vamos a morir Que los extraterrestres Llegan hoy Popocatépetl Ya vamos a llegar Al 20 20 20 ¿Cómo es eso? 20 20 20 20 20 de diciembre ¿Cómo es eso? Quería ver tu cara Oye Chale Oye Oye Quería ver tu cara De ese esmobor Yo 20 de diciembre ¿Qué mala? ¿Ves? Todavía sí me están atacando ¿Cómo la ven? Me encanta Eres un amor Mi vida Siempre me haces bullying Estás bien precioso ¿Me perdonas? Yo pongo la sala Así que San Miquel Creo que la vamos a ver ¿Cómo andamos mañana? Aguántala mi chavo La jugamos mañana Me siento mal Me voy a morir COVID Ah no, ¿verdad? Bueno, solo deja el testamento De que el clan Yucatán X Se me queda No, sí Lo siento mi siela Pero el fundador está en el clan No te lo puedo dejar Te puedo dejar a mi hijo Si quieres Mi bebé está muriendo Aparece un angelito Aparece que no lo metí Así que la neta Si andamos con Bien caca el internet La señal Me deja Me deja de líder Oh ¿Cómo la ves? Como que se andan revelando ¿Eh? Me agradaba ¿Cómo, cómo? Antes me agradaba Me andan reclutando en el Real G4 Leaf Pues ya estás, bro Cuando estés en lo alto Mínimo nos volteas A ver, va Mínimo nos volteas Hola mancos Mínimo me conformo ¿Qué pedo con esto? Mínimo con que me digas Hola mancos Ya más que suficiente ¿Qué pedo? No puedo salir Vean qué horrible está mi pin En cincuenta No puedo salir No puedo hacer nada Jajaja Jajaja Aquí ya ven como está mi pin todo bien caquilla asi que la neta por eso ahorita no me estoy arriesgando a joder con ustedes ni de donde que me dicen mato de seranos pared agachada todo cabeza jajaja jalo ya quisiera estar en ese clan jajaja la neta pero si papis terminando esta partida ya estaria acabando por el dia de hoy porque no se puede transmitir asi bien chido asi que de antemano les pedimos disculpas de antemano les pedimos disculpas eh y ya para el dia de mañana intentaremos hacer en lo que es el directito vamos a ver como andamos mas ya a ver si alguno que muero mas posis ya sera morii nada le dio un 690 y no muere como la ven yo creo que va a morir pues ya ven como esta asi que mi pepe pero es mejor estar en el yucatán desde el estado de mexico para el yucatán papi como la ves sin miedo al éxito así que bueno villegas cristel jon gracias por estar aquí en el directito ya que vamos por el día de hoy porque la neta si nos está yendo bastante de feito pero pues ni pepe siempre con la actitud positiva ya saben positivos ante todo así que nos vemos para el día de mañana o para el lunes cualquier cosa les estaremos llegando haciendo llegar lo que es la notificación va así que que descansen y pasen buenas noches nos vemos nos vemos descansen a ver si mañana recargo y compro tarjeta de nombre mi estimado villegas tranquilo bro nosotros no te estamos presionando con cambiarte el nombre va así que por eso descuida no pierde 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 cuidado con cambiarte el nombre así que estamos tranquilos con eso va que dice de nada son mil doscientos pesos jajajaja jajajaja bueno como que alguien está buscando su aquí para darles pase élite así que vamos a intentar ver esta semanita para regalarles un pase élite para el día de sábado va así que vamos a ver de todos modos nosotros les estaremos llegando haciéndoles saber lo que estaría pasando para el día de esta semana para esta semana más bien así que cuídense y que descansen se les agradece por sus likes y por sus me encanta que descansen que descansen nos vemos adiós guapo bye que se cuiden del COVID chavito no no ¡Gracias!